El presidente ecuatoriano Rafael Correa dirigirá el destino de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, entre enero de 2015 y enero de 2016. Para tal efecto, nuestro país tiene lo que denomina la Cancillería la hoja de ruta, para trabajarla durante este año en funciones. En dicha agenda se contemplan cuatro ejes. Reducción de la pobreza extrema, nueva arquitectura financiera internacional, desarrollo de la ciencia y tecnología y el último eje es desarrollo de la infraestructura vial, productivo-energético. En el primer punto, la propuesta es... Reducir la pobreza extrema en la región en 1.5%, esto se quiere lograr en un plazo máximo de ocho años. Entre las propuestas para la nueva arquitectura financiera internacional se tiene previsto... Fortalecer el Banco del Sur. Además, se piensa en la creación del denominado Fondo Monetario del Sur. El tercer eje se basa... En el desarrollo de la ciencia y tecnología. Se quiere fortalecer la investigación científica a nivel regional. Y finalmente, el objetivo del cuarto eje es... Impulsar la justicia social. Además, la propuesta ecuatoriana es mejorar las condiciones de los derechos humanos en la región y también fomentar el cuidado del medio ambiente. El jefe de Estado, Rafael Correa, este jueves recibirá la presidencia protémpora de la CELAC por parte de su homólogo, Luis Solís, presidente de Costa Rica. José Luis Quinteros, Ecuador TV.